Los estilos de vida de hoy, la información actual de los temas de tu interés, la fama, la moda, todo escúchalo en Club Trendy. Solo por el 1040, Radio Mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya estamos de regreso, son las 3 de la tarde con 19 minutos. Me encantan los viernes porque podemos disfrutar de mucha información cultural. Y particularmente esta tarde quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Comienzo con las damas porque además de tener un apellido muy bonito, es alcaldesa de Talpa, es la maestra Violeta Becerra. Osonia, bienvenida a Club Trendy. Muchas gracias. Es que yo soy Angelina Becerra, entonces digo, bueno, se nota la marca, ¿verdad? También le doy la bienvenida a los caballeros. Director de Turismo de Talpa, Armando Yadilla. Gradilla. Gradilla. Robles y Gustavo Salgado, coordinador de Turismo Cultural de Secretaría de Cultura Jalisco. A la hora, en total, bienvenidos. Y además nos van a platicar de un evento espectacular que se llama el Festival de la Guayaba. ¿Qué me pueden platicar? Ah, bueno, pues mire, fíjese que en Talpa de Allende celebramos con mucho gusto una edición más del Festival de la Feria de la Guayaba, el Chilte y el Café. Esta feria tiene ya 18 años que se está organizando en nuestro municipio. Estos tres productos son los más representativos del municipio de Talpa. Lo que corresponde a la guayaba, bueno, se hacen deliciosos dulces con ella. Talpa de Allende también es un excelente productor de café, específicamente en las comunidades de Desmoronado, de Concepción de Bramador y de La Cuesta. Y además también, bueno, tenemos una artesanía que nos identifica a los talpenses, que es el Chilte, es goma de mascar, hacen pinturas preciosas con esta goma. Y bueno, pues venimos específicamente a hacerles una cordial invitación a todos ustedes y a los radioescuchas a esta Feria de la Guayaba en su edición 2017. Tendremos el 15 de noviembre el desfile inaugural con carros alegóricos de las diversas instituciones educativas, de Casa de Cultura y de los Pueblos Mágicos del Estado de Jalisco. Hemos hecho por primera vez la invitación a los Pueblos Mágicos, tenemos confirmados ahorita Mascota y San Sebastián. Y bueno, esperamos que en estos días ya nos confirmen los demás Pueblos Mágicos de nuestro Estado. Y posteriormente, bueno, tendremos actividades culturales, gastronómicas, deportivas y artesanales, como lo es el concurso del Chilte, de las figuras de Chilte que se elaboran. ¿Cuánto se trabaja, Armando, en un festival como este? Porque, por lo que veo, lleva mucho trabajo detrás, por lo que nos está comentando Violeta Becerra. Sí, con anterioridad, pues se lleva una planeación con los diferentes actores y sectores de nuestro municipio. En este caso, la Dirección de Cultura, los participantes, en este caso también como las escuelas y sobre todo los artesanos que contamos día a día con una gama importante de artesanías en Talpa de Allende, Pueblos Mágicos. Así también como los diferentes personas que día a día quieren conocer Talpa de Allende, los invitamos para que nos visiten con anterioridad y sobre todo en esta Feria del Guayaba que se va a llevar del 15 al 22 de noviembre. Y sí, se lleva una planeación previa a todo este programa para que todas las cosas salgan de la mejor manera. Gustavo Salgado, en algunas ocasiones te he escuchado decir que Secretaría de Turismo se preocupa por crear experiencias, no solamente es como el viaje. En este sentido, ¿con qué experiencia se van a poner en contacto quienes visiten este festival? Porque además, bueno, hay mucha historia, hay mucha tradición, ¿no? Y al final de cuentas, algo que nos caracteriza como país y como región es eso. Claro, bueno, definitivamente ya el turismo tiene que ser una experiencia. Esto es lo que te deja el buen sabor de una visita. Y lo que te deja la experiencia es precisamente la vivencia que el visitante tiene con los diferentes elementos culturales. Por ejemplo, ahora con esto de la Feria del Aguayaba, Chilte y el Café. Tenemos actividades culturales en el pabellón, referentes a literatura, hay exposiciones, talleres. Y todo esto es el contacto del turista con el arte propio que le va a dejar una enseñanza y ya estamos hablando de una experiencia. El degustar, por ejemplo, los diferentes métodos de extracción del café. En este caso, el probar estos componentes distintos, bueno, ya es toda una experiencia. Esa experiencia podemos englobarlo como es el contacto del ser humano a través de sus sentidos. Es algo muy completo que antiguamente no se llevaba en turismo. Teníamos un turismo muy contemplativo y la experiencia era nada más en los destinos de playa. Claro, era lo común. Claro, te ponían a jugar, te ponían a cantar, a hacer diferentes actividades, pero ahora la cultura es divertida. La cultura es vivencial. Bueno, ya vamos a ir a tomarnos un cafecito delicioso que seguramente no vamos a encontrar en otra época del año. Ya después de la comidita, el Chilte que hay que, pues, ¿por qué no degustarlo? Aunque da lástima deshacer las figuras, ¿no? Yo siempre sufría con esa parte, decía, no, 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 me parece maravilloso. Y, pues, además, la guayaba, que es un fruto muy consentido, muy rico y, además, que en esta época, además de todo, nos protege. Pero sí, sí. La vitamina C. La vitamina C. Yo creo que sí vale la pena asistir con la familia. ¿En qué opciones tiene, por ejemplo, de hospedaje? ¿Cómo se prepara el municipio para recibir a los turistas? El municipio está preparado para recibirlos. Contamos con la infraestructura hotelera suficiente para recibir a las personas. Además que estamos preparados también con casas de huéspedes en un momento dado, ¿verdad? Ya que Talpa recibe un promedio de tres millones de visitantes durante el año. Entonces, su vocación es eminentemente turística y, por lo tanto, tiene la infraestructura, cuenta con la infraestructura para poder recibir a todas estas personas que gusten visitar este hermoso pueblo de Talpa de Allende, también conocido como Perla Escondida. Y, además, recientemente, en 2015, fue nombrado Pueblo Mágico. Entonces, pues... Están de manteles largos todavía. De manteles largos, así es, así es. Ahora, platíquenme de este concurso del Chilte. ¿Qué tipo de figuras encontramos? Porque, bueno, la creatividad no tiene límites, ¿no? Efectivamente, hay creaciones hermosas que realizan esas manos artesanas de Talpa. Desde lo que puede ser una imagen de Nuestra Señora del Rosario de Talpa, hay quienes realizan lo que es un nacimiento, el proceso incluso que se lleva a cabo para la elaboración de las figuras, el proceso para la elaboración del rollo o dulce de guayaba. En fin, ahora sí que, como bien lo menciona, no hay limitantes en cuanto a las figuras que desean realizar o las representaciones que quieren hacer con la artesanía del Chilte. Y el jurado, bueno, pues califica precisamente el mensaje que quieran interpretar, los colores que utilizan, la forma como la utilizan, el que no tengan, por ejemplo, ningún tipo de sostén que no sea el Chilte propio, algún alambrito, nada de eso. O sea, tiene que ser específicamente la goma, pues, como tal del Chilte. Puro, digamos, sin trucos, sin ayuda. Y el jurado, bueno, pues es gente que ya tiene mucha experiencia, que conoce de la elaboración de estas figuras y que puede emitir un juicio, pues, acorde a lo que los artesanos merecen. Claro, porque pues además lleva un trabajo, me imagino, de muchas horas. Y se evalúan algunos aspectos que quienes no sabemos de eso, no podríamos jamás, nos iríamos como nada más por la parte estética, ¿no? Únicamente por los colores, qué sé yo. Entonces, ¿y regularmente quiénes participan? Regularmente son los artesanos de ahí del municipio. Hay locales en su mayoría, efectivamente, jóvenes, y así también personas de mucha experiencia, ¿no? O sea, hay contrastes también, de repente, en los participantes, en cuanto a edades, pero definitivamente son talpenses los que participan. Ahora, ya tomamos café, ya probamos el Chilte, ya participamos, ya comimos cualquier dulce de guayaba, pero si ya quiero algo salado, ¿cuál es el platillo típico que me puede pasar? Ah, bueno, pues una birria deliciosa. Ah, ya se me antojó. La birria, el pozole tradicional de talpa, las gorditas de picadillo. Es una tortilla pequeña enchilada con picadillo de carne molida y, bueno, va sazonada con una salsita especial muy deliciosa. Muy bien, pues, bueno, pues ahí está la opción. Casi me tengo que ir a la pausa comercial, pero al regreso, bueno, vamos a seguir platicando con ellos de esto y de muchas actividades más que se realizan en nuestro estado que debemos de conocer para poder, ahora sí que participar de todos los diferentes programas que se preparan para nosotros primero como jaliscienses y desde luego para invitar, ¿no?, a nuestros, a lo mejor familiares que viven fuera o para cuando venga alguna visita poderle decir, ¿sabes qué? Te llevo a conocer Jalisco, pero sé dónde y sé cuáles son los lugares más atractivos. Así que, bueno, pues vamos a conocer un poco más de esto, pero será al regreso de la pausa. Recuerda que tenemos boletos para el concierto de Joel Caques en Palco, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, 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 uno, cero, diecinueve, cero, siete, doce. Volvemos. ¡Gracias! Bueno, ya estamos de regreso a las tres de la tarde con treinta y tres minutos esta tarde, bueno, pues dedicándonos a conocer lo que pasa en Jalisco en el tema turístico. Bueno, ya platicamos un poco sobre el Festival de la Guayaba, en donde, bueno, pues se va a realizar en Talpa. ¿Y hay alguna página en donde podamos tener más información? Sí, claro que sí, en la página del Ayuntamiento de Talpa de Allende en Facebook y gobierno de Talpa de Allende, la página web, punto com, punto MX. Muy bien, excelente, nada más, repítanos por favor las fechas. Claro que sí, del quince al veintidós de noviembre los esperamos en Talpa con el programa de actividades tradicionales, culturales, gastronómicas y deportivas. El quince estaremos en el concierto con Paco Rentería, el dieciséis la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo, el diecisiete el Circo Dragón y en esa misma fecha vamos a recibir a la ciudad hermana de Lingwood, California y tendremos un hermanamiento con Mazatlán, Sinaloa. El Ballet Folclórico del Ayuntamiento de Guadalajara nos acompaña el dieciocho de noviembre, el Mariachi Nuevo Tecalitlán el diecinueve de noviembre, el veinte de noviembre la gala de ballet clásico Pasión y Color y danza contemporánea Alicia en el País de las Maravillas, el veintiuno los talentos talpenses y el veintidós de noviembre la música en vivo conmemorando a Santa Cecilia. Muy bien. Todos los músicos de Talpa estarán ahí presentes. Vamos ahorita en un momento a subir esa información a nuestras redes sociales por si no alcanzaste a notar lo que se estaba diciendo aquí en los micrófonos. Hay mucho trabajo que se hace respecto al programa de turismo cultural, de ello nos va a platicar Gustavo Salgado y sobre todo me gustaría puntualizar con lo que me comentabas ahorita en la pausa comercial, es que es tanto que creo que no nos va a alcanzar este bloque, ¿verdad? Platícame a grandes rasgos. Sí, la verdad Brenda estamos muy contentos, se abrió este programa de turismo cultural en dos mil quince. La sede es la Galería Oscar de la Torre, ahí en la Secretaría de Turismo Morelos ciento dos. En este lugar se pensó, debido a un estudio realizado, que la mayor parte de los destinos en Jalisco son culturales. Son culturales, tenemos que es el elemento primordial que atrae al visitante. Al ir, por ejemplo, por decir algo, ya que estamos hablando de Talpa, pues, ¿qué se nos ocurre? Se nos viene la Virgen del Rosario, ¿verdad? Pues, todas las actividades que están rodeando a este municipio es cultural y es lo que atrae, no vas a buscar playa, ¿verdad? Y así están todos los municipios. San Gabriel, por ejemplo, Hombres Ilustres, forma parte de la Ruta Rulfiana, tenemos al cantante José Mojica nacido allí, Ciudad Guzmán, Consuelo Velázquez, todo esto es lo que conforma nuestro estado. Cultura, música, danza, grandes pintores, la plástica está muy desarrollada aquí en Jalisco. Entonces, una cosa definitivamente que debe de promoverse y es el tío vivo de nuestro estado. Podemos vivir prácticamente del turismo, turismo cultural. Así es. ¿Cuál es el reto para ustedes en esta era de globalización? Hacer que las nuevas generaciones se enganchen o despertar el interés en aspectos locales y que además son elementales, que los conozcan, ¿no? Son parte de su pasado. Por supuesto. Mira, Brenda, la globalización es un fenómeno que ya está, con el cual tenemos que convivir y tenemos que caminar. Definitivamente. Sin embargo, un individuo que no tiene una identidad, que no tiene un arraigo, pues es como un elemento que ha perdido la memoria, como un amnésico que camina sin rumbo. Entonces, afortunadamente, contamos con las redes sociales a las cuales la juventud está constantemente ingresando. Estamos en el siglo de la información, donde todo es accesible, donde todo lo podemos ver. Entonces, el factor promoción en esto del turismo cultural juega un papel muy importante, a través de páginas web, de actividades, de cuestiones interactivas con las redes, los medios de comunicación. Bueno, nosotros tenemos a la fecha un total de 66 participaciones de municipios ahí en la Galería Óscar de la Torre. Pretendemos duplicar esto para 2018. Quiero decirte que la Galería Óscar de la Torre y todas las actividades de los municipios ya están prácticamente agendadas por todo 2018. Tengo algunos espacios disponibles y ya actividades propiamente dichas con diversos municipios. Por ejemplo, a Tenguillo, se me viene ahorita a la cabeza, vamos a estar con ellos porque están promoviendo el cielo, los cielos limpios, estrellados, ya es parte del patrimonio. Hablar de patrimonio, hablamos de dos tipos de patrimonio, tangible e intangible. Esos elementos culturales que están ahí presentes. Tenemos también el rescate de teatros como el rescate del teatro de Atequiza. El teatro fue ya restaurado, pero ahora hay que moverlo artísticamente. Tenemos una planeación de artistas que se van a presentar ya a partir del mes de diciembre. Les acabo yo de enviar la propuesta con música popular, música de género clásico, hasta ópera va a haber. Entonces, se trata de generar esos elementos detonantes de nuestra cultura, no solamente para el municipio, para que traiga visitantes, sino también para las comunidades o los destinos aledaños. Claro. Al hablar, por ejemplo, de Atequiza con este teatro, Brenda, estamos también llamando al turismo de otros destinos que están cercanos. Está Puerto Vallarta, todas las comunidades que por ahí están menesterosas de este tipo de espectáculos pueden acudir ahí a Atequiza como un ejemplo. Y sabes que quiero puntualizar en esto que mencionabas sobre el cielo, sobre las estrellas, porque yo creo que la posición geográfica de Jalisco también nos da una ventaja. Estamos en un lugar privilegiado y justamente hace algunas semanas que andaba yo de... Yo soy de fines de semana a la sierra y es increíble la cantidad de estrellas que podemos percibir en la sierra que en la ciudad, ¿no? O sea, se sorprende uno de la cantidad de cosas que podemos ver. Y eso es durante la noche, no me imagino en el día, todas las maravillas que podemos percibir desde arquitectura, ¿no? Desde gastronomía. Y creo que Jalisco, sin duda, es un estado muy representativo y mucho de lo que se dice en el mundo sobre México pues es de Jalisco, ¿no es así? Jalisco es México, acuérdate. Jalisco es México, precisamente. Y bueno, hay mucho que podemos conocer, pero ¿qué encontramos además en esta galería? Mira, tenemos también la manifestación de artistas plásticos que traen una serie de propuestas muy interesantes, artistas consumados. tuvimos hace un par de meses por ahí una exposición de interpretación de artistas jaliscienses de la Frida Kahlo, por decirte algo. Ahora quiero invitarles, aprovechando, y estamos hablando de Proyección al Futuro, que el día 23 de noviembre, ya muy cercano, este el día, vamos a presentar una exposición que se llama La Certeza de la Duda. Aquí participa España con algunas obras a través del pintor Antonio de la Muela y otras dos pintoras jaliscienses, Angélica Díaz-Raffols y Martelena Torres, pues van a presentar una muestra de más de 16 obras de mediano formato, de diversas técnicas. Entonces, la plástica está presente, la creatividad, es muy importante que los jóvenes acudan a apreciar, no solamente con los sentidos básicos, que es el tacto y la vista, sino a ir penetrando en el mundo del color, de la abstracción, del pensamiento, los ideales. También nos buscaron hace poco para presentar una obra que venía directamente del Museo de Artes Mexicanas de Los Ángeles. Era una exposición en la que yo estaba muy interesado porque tenía como tema principal el exaltar el heroísmo de la mujer. No se pudo traer a la Secretaría de Turismo. Tú sabes que este tema hoy por hoy del feminicidio es un tema que nos ocupa y es parte de la cultura local. Lo estamos viviendo en el sentido negativo. Estamos tratando de rescatar a la mujer que se sigue integrando a través de actividades. La mujer ha alcanzado a nivel profesional pues unos senderos que no, insospechados prácticamente. Entonces también este tipo de temáticas ahora con el Día de la Muerte lo abordamos también ahí en la Secretaría. En fin. Que es fuerte pero es una realidad y creo que como bien mencionas aunque pudiera tener una connotación negativa pues es parte de la cultura. ¿no? Claro. Además, ¿sabes qué quiero agregar? Es un estado seguro para viajar. Es un estado seguro para conocer. ¿No es así? Los turistas pueden venir con plena tranquilidad. Así es. Y bueno, quiero hacerle la invitación a que visiten la Galería Oscar de la Torre y en Morelos 102 en la Plaza Tapatía. Tenemos una serie de eventos muy interesantes. Les comentaba por adelantarles algo lo de los cielos de Atenguillo. Se pueden apreciar muy bien desde la sierra. es una exposición fotográfica para febrero. Tenemos en enero una exposición muy importante de grabado y pintura de una artista también jalisciense que ahorita está en Europa. Eso es para enero. Es referente a temas del charrería. Estamos también tratando de rescatar nuestras tradiciones a través de la plástica. Pues yo creo que hay muchas actividades que podemos realizar en nuestro estado. Mucho que tenemos que conocer aún para poder ahora sí que viajar al mundo. Primero vamos consumiendo lo nuestro. Se me terminó el tiempo pero les agradezco muchísimo. ¿Alguna página, algún sitio en donde la gente pueda conocer más al respecto de su trabajo? La Casa del Conquistador que sí le hemos puesto ahora a la Secretaría de Turismo es la Casa de Don Juan de Saldívar de 1589. Hay recorridos diarios de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La página donde pueden consultar nuestras actividades es Galería Secturjal Todo Pegado de Facebook y sobre todo si quieren ya saber actividades específicas de los municipios en Jalisco es México. Ahí les va a aparecer punto o punto MX. Muy bien, pues les agradezco mucho. Muchas gracias Maestra Violeta Becerra por habernos acompañado. Gracias a usted. Armando por habernos acompañado también. Muchas gracias Gustavo Salgado. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Pausa comercial y regresamos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!